Estados Unidos es un país interesante. Desde hace muchos años, se ha esmerado como pocos en ser el primer país en todo, y entrando al mundo paranormal, tampoco se queda atrás. El país norteamericano cuenta con algunos de los lugares más embrujados del mundo. Incluso ciudades enteras como New Orleans o Salem son sin duda famosas a nivel mundial por la oscura e inquietante historia que tienen tras de sí. Pero si hay un lugar en donde todos los sucesos paranormales se unen, sin duda es Ohio. El estado número 17 ha sido desde sus cimientos protagonista de algunas de las historias más aterradoras de todo el país, y en la actualidad sigue siendo el lugar favorito para que cientos de parapsicólogos y adeptos al mundo paranormal realicen estudios e investigaciones que siempre dan resultados aterradores. En una oscura conclusión, se piensa que todos los sucesos que ocurren allí se deben a que hay al menos 5 vórtices de energía negativa en los alrededores del estado, y si se unen con una línea imaginaria, forman un pentagrama perfecto. Este dato es escalofriante, y podría ser una explicación perfecta que ayude a entender la extrema actividad paranormal que se vive en Ohio. En fin, la explicación de esta actividad sigue siendo un misterio para la humanidad entera. Lo que es bastante cierto es que sucede, y pareciera que el centro de todo se ubica en un lugar que curiosamente se localiza en todo el centro del pentagrama imaginario que rodea al estado. El edificio se erigió en 1804 y se convirtió en la universidad estatal de todo Ohio. Pero nadie hubiera pensado jamás que con el tiempo, también se convertiría en uno de los ejes paranormales más aterradores del mundo. Los misterios que rodean la universidad son tan extensos como oscuros. Por eso prepárate, porque en Viral Top, llegó la hora de explorar a fondo los misteriosos sucesos que rodean a la universidad más aterradora del mundo. Para entender a fondo la oscura historia que rodea la universidad de Ohio, debemos comenzar hablando del Athens Lunatic Asylum. El hospital mental de la ciudad de Athens, que funcionó hasta 1993, en uno de los edificios que conforman el imponente terreno de la universidad. El asilo estuvo en funcionamiento desde 1874 y en sus habitaciones se mantuvieron encerradas cientos de personas de toda índole. En fin, lo que todos tenían en común es que eran personas pobres, cuyas familias los abandonaban allí y permanecían en el hospital hasta que la muerte les llegaba de una u otra forma. La vida en el asilo era deprimente y allí, los pacientes fueron víctimas de las atrocidades inhumanas que caracterizaban los tratamientos psiquiátricos de la época. Lobotomías, hidroterapias, electrochocs, uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada, en fin, medidas bestiales e ineficaces que solo dejaron sufrimiento en los pacientes, además de discapacidades físicas, trastornos y daños irreversibles en su mente. Actualmente, el edificio que sirvió como asilo es utilizado por la Universidad de Ohio como auditorio, oficinas, aulas y hasta un pequeño museo de arte. Pero en el ático, hay una oscura e imborrable marca que nunca dejará que el oscuro pasado del sanatorio se olvide, y que fue causada por la que se cree, es el inicio de la historia espectral que invade la universidad hasta la actualidad. Una mancha de sangre en el piso, dejada por el cuerpo de Margaret Shilling, el fantasma más temido de todo Ohio. Margaret Shilling fue una de las tantas personas que llegaron al asilo por el simple hecho de ser sordomuda. Su familia la abandonó desde muy joven, y fue una de las pacientes que más tiempo vivió la sordida cotidianidad del asilo. Los detalles de su vida son pocos, pero los de su muerte, no. De hecho, fue buscada detalladamente por la policía durante más de un mes, antes de encontrar su cadáver en unas circunstancias rodeadas de misterio. Antes de su fallecimiento, los pacientes del asilo tenían la libertad de pasear libremente por los jardines circundantes. En muchas ocasiones, varios de ellos se perdían en los bosques, o se quedaban dormidos en la intemperie, debido a las fuertes drogas con que eran tratados, pero siempre regresaban a los pocos días. Por eso, cuando se reportó que el camarote de Margaret estaba vacío una noche, nadie se preocupó demasiado, pues estaban seguros que aparecería en cualquier momento. Pero pasó una semana, luego dos, tres, y nada. No había rastros de Margaret. Pronto la policía se encargó del asunto, y un gran operativo de búsqueda inició, comenzando en el edificio del asilo, y siguiendo en todo el terreno de la enorme universidad. Una tarde, una enfermera notó que una extraña humedad estaba saliendo desde el piso del ático, pero al tratar de abrir la compuerta le resultó imposible, pues estaba oxidada debido al desuso. La enfermera buscó ayuda de uno de los trabajadores del asilo, y cuando lograron ingresar al ático, quedaron aterrados al encontrar el cadáver de Margaret, en unas condiciones aterradoras, y en un estado de descomposición muy avanzado. Inmediatamente comenzó el levantamiento del cuerpo, y la noticia recibió una gran cobertura por parte de la prensa local. Todo sobre este suceso fue muy misterioso. Margaret no solía alejarse mucho del asilo, y era una de las pacientes más queridas del lugar. El ático solo tenía una entrada, y esta quedaba en un pasillo bastante concurrido. Además, la puerta del ático no tenía signos de haber sido abierta en mucho tiempo, por lo que nadie entendía cómo fue que Margaret apareció allí. Algo bastante raro de esto, era que el cuerpo de la mujer tenía signos que indicaban que había muerto violentamente, pero en el ático no se encontraron indicios de forcejeo ni nada por el estilo. Pero lo más extraño de todo, es que, a pesar de los muchos esfuerzos que se hicieron por limpiar el lugar en donde se encontraba el cuerpo de Margaret, resultó simplemente imposible. Y aún hoy, varias décadas después, las manchas en el suelo dejados por este impactante hecho, siguen intactas e imborrables. La muerte de esta mujer consternó a todos por mucho tiempo, pues nadie sabe lo que vivió en sus últimas horas de vida, y tampoco se intentó pedir ayuda, hecho que le resultaba obviamente imposible, debido a su condición de sordomuda. Este suceso fue oscuro, y por mucho tiempo, continuó aterrando a todos, tanto en el asilo, como en la universidad. Aún así, el tiempo siguió su indetenible marcha, y poco a poco fue quedando olvidada por todos. O bueno, casi por todos, porque muchos años después, una joven y prometedora estudiante de la universidad, conoció el caso de Margaret, y se obsesionó tanto con ella, que poco a poco se fue adentrando, al peligroso mundo del espiritismo y la invocación, y terminó por abrir una especie de portal demoníaco, que terminó con su vida, y dejó, una de las habitaciones de la universidad, convertida en uno de los lugares más aterradores del mundo. La habitación, se encuentra en la actualidad sellada, con la simbólica cifra de siete cerraduras, y el acceso a ella, además de imposible, está completamente prohibido. Aún así, todas las noches salen de allí gritos, carcajadas, golpes violentos, y el sonido incesante de un tambor, que resuena terroríficamente. El caso de Margaret fue solo el inicio, de una serie de acontecimientos tenebrosos, que con el tiempo, fueron oscureciéndose más y más. Este tema es extenso, y si quieres conocerlo a detalle, te invitamos a que estés pendiente, de la segunda parte de esta aterradora historia, que realizaremos con gusto, en nuestra próxima exploración. Y eso es todo por ahora amigos, muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así, recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas, realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos, aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años, por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.